Costa, ustedes Que viva Nicaragua Que viva Didier esa noche Regálame una bulla a los que se sienten orgullosos de ser nicaragüenses La mano pa' arriba, la mano pa' arriba, la mano pa' arriba, la mano pa' arriba Que bonito Y voy, lo que toca Cuántos de los que están esta noche Quieren ver bailar a la chinita Cuántos de los que están esta noche Cuántos de los que están esta noche Quieren ver bailar a la chaparrita terremoto Cuántos de los que están esta noche Cuántos de los que están esta noche Cuántos de los que están esta noche Rejala colega, 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 colega. Oye, le voy a presentar a alguien que ustedes han escuchado mencionar mucho. Un toquecito, un toquecito, arreglame un toquecito. Ustedes han escuchado mencionar mucho en Costa Azul, María José Pásame el Trago. María José, Pásame el Trago. Ella es la María José de Pásame el Trago. Eva A la salud A ver Voy con las chicas ¿Cuántas de las chicas esta noche quieren ver bailar a Omar? Voy con las chicas ¿Cuántas de las chicas esta noche ¿Cuántas quieren ver bailar a Oscarito? ¿Cuántas de las chicas esta noche? 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 ¡Cuántas de las chicas esta noche! Espérate, espérense Un mar Necesito un mar, pasada a la comunidad Sisto Sisto Sato Les voy a hacer una pregunta ¿Quieren concurso? Que comience el filetote ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchachos, volvemos al motor, motores grandes, de seis cilindros para arriba Mira, Carranza, si les carles fuera un vehículo, ¿qué sería? Una Tundra Una Toyota Tundra Así es Avalanche Con aquella gran tina, hermosa ¿Ocho cilindros? Sí ¿Qué decimos, carito? Yo digo, un Jeep Gladiador, que puede con todo Chacho ¿Vos qué decimos, Omar? ¿Qué automóvil sería? ¿Qué tipo de vehículo? Un motor grande Pero, ajá Una Ram, una Ram Para mí, digo, yo digo que sería una Homer Grandota De la que, pero sí, de la que llevan De la que llevan al desierto Con armas, misiles y todo Ah, una Homer militar, entonces Sí, sí Carles, vení, ven ¿Cuántos años tenés, baby? 19 ¡Decinueve! Espérate, espérate ¿En serio tenés 19? No ¿En qué año naciste, chavala? ¿En qué año naciste, chavala? En el 2002 Chacho Pero, pero fíjate que Baby Fíjate que estás bien criada Fíjate, ¿qué comes? De todo un poco Por ejemplo Más arroz y frijoles Porque me ponen así como estoy ricota Chacho, chacho, chacho ¿Qué llevarán los arroz y los frijoles? Diría vos Llevo un secreto, ¿eh? Llevo un secreto Chacho Manny baby ¿Vos sos? Soltera, casa, divorciada, busquita, por la vida, trae la minota, cocesar la vida, yo no sé Soltera 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 ¿Cómo es ese hombre que te pone chigre? De lagartija para arriba todo es carne Así 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 Entonces te puedes coger a cualquiera, yo Porque si así que arrasas con lo que salga Con lo que salga Yo, yo conozco, yo conozco un amigo que es igual a ella ¿De plano? Sí Con lo que salga Presentándolo Lo que salga, como salga Es un Power Ranger, asesino de monstruos Baby, venimos que son, una Power Mira, mira, no, voy a andar hasta la bicheta Mira, mira ese cuadriculado, no puede ser No, no podemos estar largo ¿Ah? Omar ¡Omarcito! ¿Cómo no, Omar? Chacho, Omar Chacho, vení, Omar, vení, hombre ¿Tenés categoría y licencia para manejar ese gran motorón con, 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 con ¿No? ¿Te sentí capaz? ¿Crees vos que te puedes montar ahí? Yo que sí Luego Chacho, morocho Música romántica, por favor, dale, chavala Es tu momento de coronar, baby Mira ese chico con ese pelo de brocha Esas cegas tupidas pobladas Con esa mirada, asesina Decirle algo bonito Mejor le bailo de un solo Dios mío No, está de moda bailar Ey, les encanta Sobarle el cojín en la pierna Dale, Omar Deja el picheo Y dale duro, duro, duro Dale al perreo ¡Vámonos! ¡Deparatalo! Dos días después Eso, Silvio Buenas, Silvio ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agárrate! ¡Vámonos! Toma lo que es tuyo Toma tu sentón Toma tu almohadazo Toma tu sentón Toma, toma Toma, toma 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 Toma, no te levantes Que se te repinta algo Dice Hizo sentadilla con obstáculo Chacho Te arponió invertido Clase sentón Se va tapando, mira Pero, ¿por qué lleva la mano adelante? ¿Te gustó cómo te bailó? Que si te gustó cómo te bailó Sí, baila bien Baila bien ese motorón Baila bien Entonces, ahora que ya hiciste la prueba de manejo ¿Crees vos que podás manejar eso? Claro El beso El beso, la cereza del pastel Se lo ganó entonces Ella está feliz Ella está feliz Ella está feliz Baby, vení Mira Se lo puede dar En la frente En el cachete En el pescuezo Acá o en el ombligo Dale, donde vos querrás, baby Aprovecha más cario Que son de diario Estas son ofertones de una sola noche Se lo diera en el ombligo Demostrarle que no tenés miedo Eso Hacerle sensual Mira Espérate, espérate, espérate Tus ojos, tus ojos Ve ese hoyito ahí Ve ese hoyito Ese es tu objetivo Ahí vas a atacar Dale, dale, dale Que suene, sonadito Llega, llega, llega Dios mío Hasta que se puso tetel Que mira Se puso el chirre Se le pararon los pelitos Mira Baby, vení ¿Te gustó besarle el hoyito a Omar? Es lo obligo Sí Sí, sí le gustó ¿Están listas para bailar, baby? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Conexate, 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 conexate. Rácata, rácata. Eso, eso. Bascando chicle, como que basca chicle. Así, así. Llébrate, baby. Yo pensaba que se estaba sacando otra. Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba. Sigue, sigue, sigue. No hay duda. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Sensual. Esa cartera se la sacó toda rara. Sí, bo. Viene ahumada. Ya sea así, pero... Me la guardo. Nos pegaste un susto, baby. Me gusta cómo baila. Baila como que estuviera masticando chicle. Y loco en la boca. Transformación, muchachos. Baby, ponete esto, baby. Te ves... Es que si vas perra y ladra, te ves tremenda. Y ahora en adelante, ¿cómo te van a decir...? Ahí, ahí, ahí los tiene. ¿Cómo te van a decir...? O querido... Rachelle. Rachelle, no, me está charme. ¿Cómo, cómo, decir los nombres? Decirlo, puedo decir. Decir los nombres de los aves. Dale, dale, decir los nombres. Rachelle. No lo sé. Ah, lo estás diciendo. Yo soy Dariana. Dariana. Sí, sí, sí. Yo conozco a Dariana. Ya la he visto antes, de muy atrás. La conocé desde muy atrás. La conozco desde muy atrás. La conocimos en un lugar donde había un poquito de zancudos. Solo un poquito. Ya sé dónde fue, ya sé dónde fue. ¿A dónde fue? En Malacatoya, en Malacatoya. En Malacatoya. Ahí es. Tramposilla. Pero es que anda... Hoy anda toda no sé cómo, vos. Baby. Esos pies son riquísimas. Es porque a mí me de los pies. Es que anda toda rara. La pasada anda más... Más elegante, más apoteósica. Bien, Mariana del barrio. ¿Cómo, cómo? Bien, Mariana del barrio. Viaja, la del barrio. Sí. ¿Cuánto se va a tener, baby? 27. ¡27! Dariana tiene 27. ¿Vos sos? Solter a casa, divorciada, porque no por la vida, tras eliminó otra cosita real, brindar, yo lo sé. Te lo diré de nuevo, me la come y soy soltero. Se la come. No lo sospechaba. Ahora que me lo dijo, lo creo. De verdad, chaval. No parecía antes. No se lo notaba, ¿verdad? No me lo imaginé que se la comiera. De verdad, chaval. Nunca, nunca se me pasó por la mente. Incapaz de pensar eso. Incapaz. Ah. ¿Cómo es el hombre que a ti te gusta, baby? Dígalo de nuevo. Fíjate que la primera vez me confundí, pero creo que Omar. Omar. Dios mío. Naomi es un imán. Omar anda arrastrando. Sí. Sos completo. Completo. Sos una rastra, Omar. Qué bárbaro. Sos un imán completo. 25 de 25. Sí, sí. Asiento. Asiento, por favor. Hey. Es mi momento. Yo les dije. Se pasaron conmigo. Sentate, Omar. Dale. Sentate. Dale, Adriana. Sosplete. Hacer la tuya. Te dijo, Omar. Rakata. 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 Ahí. Sócala. Ráca. Ráca. Hay que raste. Hay que raste. No tengo yo. Kédese. Qué barbaridad, Naomi. Tiene que soportar como macho. Yo me acuerdo, Omar, un día de esto. Agarraba la silla. La ponía y me decía. Dale, Fred. Dale, dale. Apurate. Apurate. Ahora no lo miro así. ¿Te gustó cómo te bailó, Adriana? Dale, dale. No, no. No, no. Sí le gustó. Sí le gustó. Sí le gustó. Nosotros sabemos cuándo le gusta algo. Sí, nosotros lo conocemos. Clases en ton que te pegó. Clases en ton. Baby, vení. Vamos de viaje. Vamos rápido. Es que están, sí, sí. ¿Están listas para bailar, baby? Claro. ¡Vámonos! Por allá, por allá, por allá, por favor. Mariana, clases en ton Yocho Mar Dale chavalo, dale chavalo de COVID ¡Vámonos! Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Es que se viene con su cuerpo y su baile Para bailar en tu chuna Para bailar en tu chuna Para gozar en tu chuna Para los paroles Así, 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 así Dale chavalo, el paso de la tortuga sin concha ¡La tortuguita sin concha! Pasa por aquí Pasa tu panzazo, panzazo, panzazo Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Suave, suave, suave Espérate, ¿qué pasó ahí? Está armando el alboroto otra vez a Jackay, Jackay, ¡Lam! Espera Uno casi me bote el combo ahí ahorita ¿Qué pasó ahí? Lo pasó a Iván del combo ¡Vámonos entonces! ¿Cómo te llamás, Pricks? Iván Vargas ¡Iván! ¡Iván! ¡Y vienen! ¡Iván! ¡Iván! ¡Y venían! ¡Oh! ¿Cuántos años tenés, Pricks? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? ¡30! ¡30 años! ¡Date una vuelta ahí! ¿Y así usan los zapatos sin cordones, vos? ¿Cómo? ¿Así son? ¿Así son de técnico? ¿Sin cordones? ¡Te estafaron! ¡Te estafaron! ¡Le vendieron los zapatos sin los cordones! ¡Posao! ¡Soltero casado! ¡Tivo el chato de mosqueda! ¡Bueno en la vida! ¡Tranéme en otra cosita! ¡No sé! ¡Casado! ¡Casado! Señora el anillo, señora el anillo ¿Dónde está tu esposa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¿No sos celosa, vos? ¿Ah? ¿No sos celosa? ¡Sí! ¿No lo vas a bajar, sí? ¡No! ¿Cómo te llamas, baby? ¡María! ¡María! ¿Cuánto tiempo tenés de casada con Iván? ¡4 años! ¡4 años! ¿Quién enamoró a quién? Vení, subiste. A la Policía Nacional. Ayúdame, ayúdame. Por aquí, está buscando pleito. ¿Qué pasó? La Policía Nacional. No, espérate. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Él. ¿Quién es? Él, mirá. ¿Quién es? Tráeme la cámara. ¿Quién es? ¡Majemos, por favor! Voy a la policía de aquí. Dios mío, Dios mío. ¿Qué alboroto? ¡No! 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 Ya caen el nombre. Espérame, yo voy a hablar con él. Yo voy a hablar con él. Espérate, cálmense. Mire. Espérense. Tranquilo, hermano. Tranquilo. ¿Quién es la Policía Nacional? 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 Dios mío, Dios mío. ¿Quién es la Policía Nacional? ¿Quién es la Policía Nacional? Sigamos, el amor está en el aire. Enamorá a la María como cuando le ibas a hacer visita. En chinela, en chori, en camisola. ¡Debaratala! Amor de mi vida. Sabía una cosa. Ni en clases de matemática me perdía tanto como en tu mirada, mi amor. Le voy a ver la mirada, mírame, María. Me perdí. Una última cosa. Por si algún día olvido lo hermosa que eres, recuérdamelo con esa brillante sonrisa y esos besos que enamoran, mi amor. ¿Te gustó cómo te enamoró, Iván? Me encantó. Lo amás a ese gordito panzoncito. ¡Lo adoro! ¡Eso, el beso! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡No! Este no va a ser un beso a cualquiera. Cuidadito me le das un pico a todo simple y aguado a tu mujer. ¿Más noche puedo haber visto? Mirá, ¿más noche puedo haber visto? Le tiene que hacer el beso de Lampaso. ¿Ustedes saben cuál es ese beso? Le mete la lengua y le saca todo. ¡Dale, chavaló! ¡Corona con tu mujer! ¡Dale, Cuco! ¡Vivo, vivo! ¡Viega el beso! ¡Rico soñado de ser! ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby! ¡Hoy hay racata, racata! ¡Sí, sí! ¡Hoy hay evento! ¡Hoy Iván va a tener suerte! ¡Un hago de un panel! ¡Hoy hay catre! ¡Hoy hay racata, racata! ¡Hoy hay evento! ¡Vení! ¿Estás listo para bailar, Pricks? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Goliana, Goliana, Goliana, Goliana! ¡Goliana, Goliana, Goliana! ¡Goliana, Goliana, Goliana, Goliana! ¡Goliana, Goliana, Goliana! ¡Esso! ¡Dale, chaval, dale, chaval! ¡Dale, amor! ¡Suéltate, suéltate, baby! ¡Suéldate, suéltate! ¡Eso! ¡Más perra y mama! ¡Rácata! ¡Eso! ¡Rubí! ella se lo puso en el cuello y barbara dios mío una cirquera si no te golpeaste la campana campana de belén no esto me dolió a mí me dolió solo me dolieron mis campanitas como te llamas baby alex alexa vamos a ver un par de gafas alexa por favor ahí está esta roja baby no ponete esta parte de esta mejor que va a poner la roja que le ponga la mía sonó raro eso oye alexa que ya se la puse en la cara las gafas baby fíjate qué bárbara qué agilidad siempre te has movido así quién te enseño esos movimientos tan peligrosos y exóticos venía hombre venía en serio de mi madre pausa tu mamá te enseñó a pegar ese brinco o sea que tu mamá era cirquera también pero no puede ser no me imagino a tu mami enseñándote hijo hace esto y vos haciéndole ahí racata abrite así hijo y vos racata mamá tengan cuidado con lo que le enseñan a sus hijos si cuantos años tiene baby 29 29 años date una vuelta baby date una vuelta ahí esto más perra y me mato más perra y ladra más perra y la igual veterinario más perra y le pongo el aparato virus como la ve borracha 29 bien elástico se pierde elástico verdad de elástica lexas y y vos como la ven a omi si no es que el mero circo no sé clase no me encanta me encanta me encanta y vos como la vez no me perdón perdón ya no sólo una acrobata una acrobata una acrobata verdad así es sí sí quiero adiós el helicóptero baby basa soltera casa divorciando por la vida trámenme otra cosita rápida yo no sé soltera 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 me gusta que no usan las zetas y soltera le da le da un toque más rico como es ese chico que a ti te encanta que a ti te pone en llamarada suéjate carlito carlito se corrió carlito carlos hurtado se corrió pero 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 ya sabes entonces andrés choco nombre aquí tenés aquí tenés solo tu puesto de trabajo carlito mañana hay un memorándum dice choco hurtado por acá a la grande fíjate que se te fue corriendo baby lo intimidaste con tu brinco yo digo que sí que sí aquí está carlito aquí está vení vení dónde está vení viene viene ya ahí viene aquí viene vení por favor sí no aquí viene vení carlito carlito vení ahí está vení 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 venga por favor venga eso sí 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 bien él le encanta él le encanta dar cuerda eso mirá ahí te están poniendo el asiento siéntate siéntate apurante siéntate míralo míralo me encanta me encanta ver a carlito cuando él me encanta ver a carlito cuando él dice ya hasta pone el asiento lo acomoda hasta le saca brillo el asiento vano atrás chévalo vano atrás dice que lo ve más para allá porque está muy arriconado voy para adelante voy para adelante dice mira vos no viste los movimientos de circo que hizo hoy te hacen el pase de la araña las manos en espalda las manos en espalda las manos en espalda no viste que esa es tuya súbsele que eso es tuya baby solo tuyo carlito solo para ti eso es tuyo Carlos sí Esto va tuyo, Carlitos Hurtado Qué bárbaro ¿Qué? ¿Cómo? Pero, sí ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, venga Esto es parejo Esto es parejo, venga Sí Carlos, Carlos, Carlos Carlos El público se exclama Vení, vení Es nada, tenés derecho a darle un besito Un beso inocente Un beso de amigos En la frente, en el cachete En el cuello, en la cabeza, o en el ombligo En el ombligo Tranquilo Tranquilo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde voy a escojar? ¿Dónde voy a escojar? ¿Dónde? ¿Dónde? En el ombligo ¡Eso, mi Carlos! Yo sabía que iba a coronar hoy Sí, sí ¡Claro que sí! A Omar ya le dieron besos en el ombligo A mí ya me dieron besos en el ombligo Ahora le toca a Carlitos Carlos, fíjate que me gusta para vos Él No, Alexa, no, Alexa es bien elástica Sale, subiste la camisa Dale, loco, esto es rápido Salgamos de esto ya, Carlitos Eso, eso Dale, dale Dale, Carlos Dale, Alexa Vivo Cuco, vivo Cuco Dale, dáselo Váselo, sin miedo Dale, dale Mira qué rico ese asombro Mira qué rico, exactamente Dale Dale, dale ¡Ahhh! Le hizo el lengüetazo Ay, el lengüetazo del diablo Hasta que se puso chirizo Le, le lamió la paleta Le quitó el sudor de un lengüetazo Ay, no, sos bien perra, viste Me das miedo, baby Aquí, por favor, entonces Prepárense para lo que viene Porque yo creo que esto va a estar fuerte ¿Estás listo, baby? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Goliana, Goliana, 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 Goliana! ¡Goliana, Goliana, 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 Goliana! ¡Goliana, Goliana, Goliana, Goliana! ¡Goliana, Goliana, 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 Goliana! ¡Eso! ¡Aplausos para el Mor! ¡Venga, venga, venga, todos! Vamos a eliminar a dos. Venga, por acá. Por favor, por favor. Perfecto, perfecto. Ahí. Aquí estamos, el Broder Casado. La Basantona. ¿Cómo quieres que te llamo ahora? Dariana. 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 Y, por supuesto, Alexa. Alexa, como la asistente de Amazon. ¿Estás listo? ¡Aplausos para Iván! Son moridores, tu vecino, tu amigo, porque solo ellos te gritaron. ¡Aplausos para el Motorzote! ¡Aplausos para Dariana! ¡Aplausos para Dariana! ¡Aplausos para Alexa! ¡Alexa está clasificada por allá, por favor! ¡Está clasificada! ¡Aplausos para Iván! ¡Aplausos para Iván! ¡Aplausos para Iván! ¡Batantona! ¡Dare! ¿Sos bien, Francisca? ¡Espérate que te diga! ¡Dariana! ¡Aplausos para Iván! ¡Batantona! ¡Iván! Iván, Iván y te vas Iván le quieres mandar saludos a alguien saludos a toda la gente de Diriumo representándolo aquí saludos a mi amor a mi cuñada, a mi hermana, a mis primos mis primos que vinieron desde Managua y a toda la gente eso, eso, por ahí vamos de nuevo de aquí tiene que salir un clasificado vámonos aplausos para la Bastantona aplausos para Dariana la Bastantona se queda y Dariana se va no le vas a mandar saludos a nadie, Dariana no le quieres mandar saludos a nadie este, a Escri Hernández que dijo que iba a participar y no se subió lo estoy viendo ahorita y no, ni siquiera vino aquí y este, como siempre los campos hermanos campos, era nada eso baby va vení mujer ya la bailaste ahora la vas a cantar está lista, te sabes el coro desde el comienzo desde arriba desde arriba ¡cámbara salta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Con la piscina de Manny! ¡Con la piscina Manny! Siempre. ¡Vamos, clayane! ¡Vamos, clayane! Juliana, 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 Juliana Alexa, que pasó baby No, pero si te vas a enseñar No te preocupes, hombre Solo el coro, si vos querés, solo el corito Si se lo sabés, solo el corito Solo el coro ¡Vamos, entonces! ¡Eso, baby! ¡Rica y soñada! ¡Ah, por Dios, sí, que es alcanzable! ¡Eso! ¡Giliana, Juliana, Juliana, Juliana! ¡Giliana, Juliana, Juliana, Juliana! ¡Hablos para Alexa! Ok, vengan, una a la par Por favor aquí, aquí la bastantona Música de elefante, por favor Por aquí, Alexa Vamos a sacar al primer ganador del concurso de Cooley Allen De acá, de acá, de diría Pero antes de sacar al ganador o la ganadora Ambas tienen que hablar agüita de coco, ¡vámonos! ¡Sofojalos! ¡Sofojalos! Música de elefante, por favor Mi respeto para vos, baby Yo no sé cómo podés bailar con esos merendozancos No te has caído porque Dios te quiere Te lo juro Ok Los premios de esta noche son patrocinados por Eddie Morales, de Carnicería Morales de Viriomo El primer lugar se va a llevar 500 Córdobas Más el premio de Costa Azul Y el segundo lugar se va a llevar 200 Córdobas también Ambos premios, repito Patrocinados por Eddie Morales, de Carnicería Morales de Viriomo Ok No le aplaudan a la misma persona No le griten a la misma persona ¡Vámonos entonces! ¡Vámonos para adelantito! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Alexa! ¡Aplausos para la Bastantona! Los premios, por favor ¿Dónde están los premios? Premio en efectivo, por favor Oscarito, agarrame los premios ahí Aquí está Tu premio en el segundo lugar Baby, mira ¿Le querés mandar saludos a alguien? Son tremendos Son bien chileadoras Clásele el lengüetazo del diablo Fue el que le hiciste, Oscarito Le lamiste todo el espíritu Desde el ombligo ¡Ah! ¿Le querés mandar saludos a alguien? A mi tía, Aprenda Jiménez Saludos para la tía del Gracias, hoy te ven